Bueno, les presento la famosísima Troca Ranchera que me sirve también de bodeguita, aquí habiendo todos los juguetes para ir a la montaña y este, pues anda muy bien, si está un poco dada al traste, un poco traqueteada, pero bueno creo que es el auto más feo de aquí de Canmore, pero jala muy bien la verdad, me lleva a todos lados y este, pues así la denomino mi amigo Matt, la Troca Ranchera pero estoy muy contento con la Troca, la verdad que sí jala y me lleva a varios lados de la montaña no es el auto más bonito del pueblo, pero no importa, funciona muy bien la Troca Ranchera y aquí enfrente está un cetrito comercial con el banco, el super, las montañas y de visita tenemos a los ciervos, están pastando, aquí bajaron a comer en pleno pueblo ya se nos paró esta camina de tomar foto, ahí enfrente es una atracción del día de hoy pero estamos aquí en pleno pueblo y bajan los ciervos a comer bueno, hoy que es viernes santo, pues la gente se impresiona mucho, les toma fotos y todo y ahí atrás está el super, no voy al super, y las montañas, atrás del super, es impresionante este pueblo sales del super y te encuentras con unas, unas vistas de la montaña enfrente de uno mismo que la verdad, este, son increíbles luego les hago un veíto de la salida del super pero aquí bueno, la atracción del día de hoy de viernes santo, pues son, son los ciervos, ¿no? que están come y come a gusto en medio del pueblo, ya medio que están sacando de onda porque pues como hoy es viernes santo, hay mucha gente de visita y pues les están toma y toma fotos y video pero normalmente la gente de aquí del pueblo, pues no se distrae tanto los deja comer y todo este, me parece que son hembras porque no tienen cuernos, o machos muy jóvenes, no, pero yo creo que son hembras estos ciervos son super peligrosos, yo una vez me estampé en la carretera porque me salió uno enfrente venía como a 110, que era límite de velocidad pero híjole, estaba nevando y trompió mi auto y me fui a pegar ahí contra las vallas de contención por suerte no les pegué a los ciervos y todo salió bien y por eso me tuve que comprar la troca ranchera, tenía otro auto y pues aquí la troca ranchera, buenísima la verdad, para andar paseando por la montaña bueno, pues este, yo soy yo soy el Quaz y luego nos vemos por ahí comparte, o más bien like y comparte si te gustó, adiós gracias 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 gracias